Terrible situación realmente. Bueno, y el mundo del modelaje cada vez se atreve a romper más sus propios esquemas. Ya no es novedad que en las pasarelas haya modelos de talla grande, pero ahora hay definitivamente algo mucho más novedoso. No solamente las personas que han superado alguna limitación física, modelos que tienen prótesis, sino que también ahora hay modelos de la tercera edad. El resultado ha sido sorprendente y la actitud de estas abuelos y abuelas ha cautivado y motivado a millones de personas alrededor del mundo. Vamos a conocer sus historias y los secretos que tienen para triunfar en las pasarelas sin importar legal. Hoy en la moda existe una fuerte tendencia vintage inspirada en estilos antiguos. Y también hoy ese curioso estilo no solo se queda en prendas, sino que emigró a las pasarelas de la mano de varios abuelos modelos que están conquistando el mundo. En China, el modelo de más edad y actualmente uno de los más populares es de Xun Wang, de 80 años. Este multifacético personaje empezó su vida como chofer de autobús, pero nunca dejó el arte de lado. Se preparó como actor, bailarín y cantante. Aún tengo algunos sueños que realizar. Créeme, hay muchos que se puede experimentar. Cuando pienses que es muy tarde, ten cuidado de no permitir que esa idea se convierta en una excusa para rendirte. Su filosofía se basa en que la gente puede cambiar de vida tantas veces como desee. Por eso, a los 24 empezó su carrera actoral, a los 44 aprendió inglés fluido y a los 50 ingresó por primera vez en un gimnasio. El resultado de su constancia se ve en su físico envidiable, que lo llevó a estrenarse en la pasarela del China Fashion Week con 79 años. Un día el diseñador principal vio una foto mía en el teléfono de mi hija y dijo, wow, este anciano se ve bien, ¿quién es? Y ella le dijo, mi papá. El señor Wang quedó fascinado con esa experiencia y sigue en el negocio de la moda, aunque este año se ha propuesto ser paracaidista profesional. Un abuelo a la moda y radical. Philippe Dumas es otro abuelo que conquistó las redes sociales. Sus fotos sexys eran comentadas por mujeres de todas las edades y de casualidad cayó en el mundo de la moda. Una empresa norteamericana decidió contratarlo al ver que tenía tantas seguidoras y sobre todo por su estilo hipster con tatuajes y barba larga. En abril 15, en realidad, he dicho por razones personales que he cambiado de trabajo. Y a 60 años, he trabajado en el medio de la producción publicitaria. Dumas, con 60 años, es ahora un modelo cotizado. Ha trabajado con varias marcas internacionales y tiene una agencia de imagen. El secreto de su figura está en cinco días a la semana de pesas en el gimnasio, ejercicio cardiovascular para el corazón y ballet clásico para la postura. Todo un Adonis de la tercera edad. Pero las mujeres no se quedan atrás. La también francesa Yasmina Rossi se ha esforzado para no caducar en el negocio del modelaje. Rossi se dedicó a esta carrera hace más de 10 años y supo cuidar su cuerpo y rostro con cremas, dieta, meditación y baños de agua fría. Su bien conservada figura la volvió una gurú de las redes sociales, ya que comparte sus secretos con sus seguidores. Yasmina tiene 61 y aún modela para grandes marcas y almacenes como Bloomingdale's y Barneys. Pero para ser hot a la tercera edad, no solo se necesita un buen cuerpo, sino también mucho estilo. Este es el caso del alemán Gunther Krabenhoff, que se ha convertido en un importante fashionista de su país. Gunther fue descubierto por un colectivo de fotógrafos urbanos que quedaron impactados con su buen gusto. Las combinaciones de ropa de este abuelo rápidamente ganaron fans en el mundo y buenos contratos para comerciales. Gunther afirma que se ha vestido así toda su vida y que lo hace para transmitir alegría. Si hablamos de abuelos hot, resulta imposible no mencionar a Gianluca Bashi. Este multimillonario italiano de 50 años revolucionó las redes sociales con varios videos bailando canciones latinas. Su particular estilo de bailar, la vida lujosa que muestra y su joven y sexy novia gustaron a todo el mundo. De hecho, sus videos son tan famosos que el mismo J Balvin se grabó junto a Gianluca bailando su nueva canción Safari. Este extrovertido italiano maneja dos empresas, una de vehículos y otra de envases, lo que le ha dejado una buena fortuna para disfrutar a su edad. Además, su estilo dandy, sus joyas y su cuerpo tatuado se han vuelto tendencia entre los jóvenes. Estos abuelos han dejado atrás el complejo de la edad y demuestran cómo la actitud y el buen gusto nunca pasarán de moda.